Morphe, Morphe, Morphe Voy a mostrarles rápidamente las brochitas que me estuvieron llegando para la suscripción de Morphe este mes Como pueden ver, ellos ya estuvieron cambiando el empaque y siento que este es más cubriente en cuanto a proteger las brochas Es algo así como la bolsita de Ipsy Y vuelvo y repito como todos los meses, esta es una suscripción que cuesta $19.99 Te van a estar enviando brochas con el valor de $30 dólares o más Y ellos te lo cobran directamente al banco, lo puedes estar cancelando en cualquier momento Y hacen envíos a Estados Unidos y Canadá, así que rápido Vamos a echarle un ojo, échale un ojito, un ojito ahí, miren, 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 miren Vamos rápido, rápido, porque esto es algo fácil y sencillo Vamos a ver que trajo Lo primero que veo aquí es la tarjetita y este mes trae cuatro brochitas Miren, ahora estuvieron enviando un sticker de la suscripción Y la primera brochita es la M431, es un pencil brush, les voy a estar mostrando Miren que nice que le envíen este plastiquito que así las protege para que no lleguen a espelucionar Miren como me llegó la otra el mes pasado Y esta es la M530, esta es para contorno Mirenla aquí Próxima es la Pro Blender y esta numeración es la M437 Y la última es la Chisel Brush y la numeración es M403 Mirenla aquí Y como pueden ver, estas son las cuatro brochitas para este mes de la suscripción de Morphe Si te interesa, te voy a estar dejando el link directo en la cajita de información Para que puedas todavía obtenerla Recuerda que tiene un costo de $19.99 Para mí son excelentes See you in my next video Bye Chau